No nos han vencido en el espacio de la memoria. Acá en la muestra van a ver una parte que es una intervención artística que hice en Automotores Orletis, que es un espacio de memoria donde funcionó en Buenos Aires el plan Cóndor. Y acá abajo están las fotos aún más intervenidas de cómo estaban colocadas en Automotores Orletis. Y en este caso planteo qué sucede hoy en día, lo que estamos diciendo. Cuando la persona queda sin empleo, cuando no tiene sus recursos, cuando acude al Estado por una cuestión de salud y no puede acceder, que lentamente se queda sin alimento, sin salud y queda en situación de indefensión, por la cual lo empuja eufemísticamente a la muerte. Vengan y visiten nuestra historia, que el único terror que tenemos que tener es el terror a olvidar nuestro pasado. Muchas gracias. Hoy, lo que vos y la gente no se den cuenta, es toda una cultura del miedo. Y el miedo nos paraliza y hace que no podamos, digamos, enfrentar a ellos que son muy poderosos en ese aspecto hoy en día. Esto es muy, muy parecido a lo que pasó en el año 76. A partir de ahí, ellos impusieron una cultura del miedo y la gente se inmovilizó total y absolutamente. La única diferencia es que hoy, por lo menos, tenemos un montón de gente movilizada y protestando cada vez que se falta. Y eso, bueno, de alguna manera, tenemos esperanza, digamos, de que esto pueda cambiar de alguna manera. Compañeras y compañeros desaparecidos, 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos, ahora, ahora, ahora y siempre.